Hola a todos, yo soy Adri y ojo a este desayuno de fin de semana que es espectacular. Necesitamos cuatro rodajas de pan integral, tres huevos, un poco de tocineta, aguacate, mantequilla y una cucharadita de miel. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es poner la tocineta en una sartén sin nada de grasa porque esto suelta bastante grasa. Entonces vamos a poner estas dos rodajas y le vamos a poner un poquitico de miel, es una cucharada de miel realmente al gusto y la vamos a dejar ahí un momentico. La idea no es que quede crocante, la verdad es que quede suavecita pero vamos a dejarla hasta que suelte la mayoría de su grasa. Mientras tanto, en esta otra sartén vamos a poner los huevos, huevos que ya los habíamos batido, vamos a poner queso, es muy importante el queso pero sobre todo es muy importante la mantequilla en este caso porque es lo que le va a dar esponjosidad a estos huevos. Entonces vamos a ponerle dos cucharadas de mantequilla y vamos a irlos revolviendo hasta que estén. Vamos a revolver hasta que no queden grumos, solo los del queso pues que es obvio, pero que la mantequilla quede distribuida en todas las sarténes para que no se nos vayan a pegar. El olor de esta receta es espectacular. Esto estuvo, huele delicioso, es muy importante que sepan que estos huevos no quedan secos, ¿no? Porque tiene la humedad del queso y también de la mantequilla, entonces pareciera que están crudos, pero no, están es cremosos. Entonces vamos a poner lo primero es una capa de huevo al pan. Si está dentro de sus posibilidades, si les gusta, si prefieren, pueden tostar previamente el pan en una sartén o en un hornito o una parrilla de la misma de las arepas, puede ser. Entonces ahí ponemos este huevito, luego sobre esto vamos a poner esta tocineta que ustedes no saben la delicia. O sea, de verdad, ustedes tienen que hacer esta tocineta caramelizada, es una delicia. Huele rico, sabe rico y aguacate. Esto es opcional. A mí es que me encanta el aguacate, pero pues hay personas a las que no les gusta. Lo pueden reemplazar también por unas torrejas de tomate. Esto está listo. Es muy rico. Así que, que lo disfruten y nos vemos en una próxima receta.